Miercoles 25 de septiembre del 2024 Hoy arranco la semana con entrenamientos de bici La verdad que un poco triste, preocupado como siempre Porque el fin de semana otra vez tuvimos una tragedia Creo que me enteré el lunes por las redes sociales Como uno se suele enterar de las cosas Que otra vez murió un colega ciclista en las pistas Y la verdad que cada vez que ha ocurrido algo así Creo que lo he mencionado acá en estos entrenamientos Siempre el pensamiento es el mismo Uno quisiera que sea la última vez que uno escuche algo así Pero sabemos que no va a ser la última vez Bueno, yo como siempre trato de averiguar Cómo fue, qué pasó, cómo se dieron los hechos Por dos cosas Primero para estar enterado de qué ocurrió realmente Dónde está la responsabilidad Pero también me pongo en el lugar de Si yo hubiera estado ahí, qué hubiera podido hacer Si es que hubiera podido hacer algo La verdad que esta vez no he encontrado mucha información O sea, creo que todo pasó el domingo a las 5 y media de la mañana Más o menos en... Javier paraba a la altura del jockey Un borracho atropelló pues a este colega Y la verdad que... O sea, yo últimamente, este último mes he estado yendo por ahí Los domingos porque me he estado yendo a la carretera central Y la Javier Prado, claro, es una avenida súper grande Con mucho tráfico Pero a esa hora, un domingo, no hay nadie Está vacío, ¿no? O sea, es relativamente seguro Por eso yo aprovecho esa avenida larga, recta Para poder irme hacia la Molina O hacia la carretera central, ¿no? Entonces, sinceramente no entiendo qué pudo haber pasado O sea, todo apunta a que esta persona estaba en estado de veredad Y mató al colega, ¿no? Porque esa es la palabra O sea, yo me niego pues a llamarlo un accidente, ¿no? Un accidente es algo fortuito Quizás algo que no se puede evitar Una suma de sucesos que producen pues una desgracia, ¿no? Pero cuando alguien sale en carro, está borracho, atropella a alguien Pues ahí no podemos hablar de mala suerte ni nada, ¿no? Repito, no tengo el detalle de exactamente qué pasó Pero lo que escuché ahí en los noticieros Es que todo apuntaba que era un borracho simplemente, ¿no? Lo cual encaja pues a esa hora No hay nadie O sea, hay poco tráfico O sea, es imposible llevarse una bicicleta Solamente porque alguien estuvo distraído, ¿no? Entonces tiene que haber sido algo más Pero bueno, es una lástima pues No sé realmente si esta vez va a haber alguna movilización o algo Pero como decía Uno quisiera que sea la última vez Y sabemos que no va a ser la última vez O sea, lo único que nos queda a los ciclistas es O al menos lo que yo hago Yo regreso todas las mañanas En que voy a regresar vivo a mi casa Y lo otro es, no sé Tomar todas las precauciones del caso Yo cuando estoy solo Me siento más seguro que cuando estoy en pelotón Cuando estoy solo Todo el tiempo estoy mirando atrás Creo que más miro atrás que adelante Porque sé que la muerte viene por detrás Entonces trato de ver cuántos carros hay Si están en mi carril Si se están abriendo Si hay dos carros que vienen Y que uno puede taparle la visión al otro O sea, trato de hacer lo posible Por anticiparme a lo que pueda ocurrir Pero es que a veces eso está fuera de nuestras manos también Pero al menos lo que esté en nuestras manos Creo que hay que hacerlo Por eso yo sí estoy en contra de andar con audífonos en la bici Por más que sean los de conducción ósea Y ese tipo de cosas Porque tenemos que tener los cinco sentidos puestos ahí En el entorno Porque la muerte viene por detrás generalmente Puede ser por adelante también Pero yo creo que lo que nos conviene Es estar sumamente atentos Poner los cinco sentidos en nuestra seguridad Ahora, el colega no lo conozco Pero he visto su nombre Y me suena Yo creo que lo tenía ahí en el Strava La verdad que me da mucha pena Y lo que más rabia me da es que No va a ser el último Lamentablemente Pero bueno, en fin Ya cambiando de tema Para no quedarme con esa amargura Con esa tristeza Bueno, ¿qué más ha pasado en la semana? Bueno, primero salí con los muchachos El miércoles pasado Quise salir No pude Estaba mojado Así que me quedé durmiendo nomás Hoy día sí También apareció un poquito húmedo Pero igual salí Y felizmente ya me encontré con los chicos Quiero rodar bastante la bici de ruta Al menos estos días que quedan Porque esta bici no la estoy usando mucho Y el próximo fin de semana Tengo la carrera ahí en Cusco Entonces no puedo estar tan frío en esta bici O sea, si bien es cierto No me cuesta muchísimo Adaptarme de una bici a otra Cuando uno va a una competencia Creo que ahí sí se nota En una exigencia máxima Ahí uno sí se nota Y yo a esta bicicleta La bici de ruta No la estoy montando más de dos horas Creo Lo más largo que he hecho En los últimos meses Ha sido dos horas Y nada más Entonces bueno Ahora salí con los muchachos Bueno Algunas cosas que quería comentar De la semana El campeonato mundial de ciclismo Ya tuvo su primera modalidad disciplina El fin de semana Tuvimos la contrarreloj masculina femenina De los élite No lo vi en vivo Porque estaba fondeando ese día Pero sí lo vi en diferido Ya ahí en Disney Plus Que ahí lo están pasando esta vez Porque no lo he visto en el YouTube Me parece que los derechos Los tiene Disney Plus Entonces solamente se puede ver ahí Y como me esperaba El circuito muy bonito O sea Suiza es un lugar maravilloso Que yo no tengo la fortuna de conocer Pero lo que se ven en imágenes Es una maravilla Entonces el circuito de la contrarreloj Muy bonito Tenía algunas Algunos repechos diría Pero era una contrarreloj bastante larga Creo algo de 50 minutos para el ganador Entonces el ganador fue Remco Que la verdad que Nuevamente me sigue sorprendiendo Porque ya va varias veces Que le está ganando A Filipo Gana Que es el récord del mundo Pero en todo caso Tampoco es tanta sorpresa En todo caso la sorpresa Es porque son dos ciclistas Muy distintos Remco pesa 60 kilos Gana pesa como 80 kilos quizás Es más grande Entonces uno pensaría Pues hay más vatios absolutos En Gana El asunto es que ¿Cómo hace Remco Para ir tan rápido como es? Quizás le favorece Esta crono más larga Porque Lógicamente Si Gana Tiene más vatios absolutos Digamos 400 para arriba Entonces mantener Ese bateaje tan alto Por tanto tiempo Es mucho más difícil Mientras más se extiende El tiempo es más difícil Entonces teóricamente Remco no mueve Tantos vatios absolutos Pero después Cuando uno piensa En las velocidades Que consiguen Creo que esta crono Ha salido a 52 52, 53 por hora Es un montón O sea Eso igual implica Muchísimos vatios Bueno la cosa es que Remco tiene un buen CDA Una muy buena posición aero Y por eso es que Puede ganar estas cronos Entonces Creo que le ganó Por 10 segundos Más o menos Entonces bueno Primero Remco Segundo gana Tercero Eduardo Affini De Italia también Y en mujeres Ganó la chica Brown Nuevamente O sea En realidad Los ganadores De las cronos De las olimpiadas Y del campeonato mundial Se han repetido ¿No? Brown Y Renko Evenepu ¿No? En chicas La segunda Fue Demi Bollering Bastante cerca También creo Y la tercera Fue Chloe Dyer Que es una ciclista Que me gusta mucho Que claro No se le ve Durante el año No se le ve mucho Pero ella siempre Ha sido muy top En contrarreloj Siempre ha sido campeona Del mundo también Y ahora bueno Sacó un tercer lugar Bueno entonces Ahora solo queda esperar El fin de semana Que ya va a ser La carrera de ruta Que va a ser muy buena Y me gustaría ver también La de Sub-23 Y la de Juniors También porque uno ya Ve el circuito Y ve más o menos Cómo puede ser La carrera De los élites Que va a ser El sábado y el domingo Damas y varones Y después otra cosa Que vi también En el campeonato mundial De Ironman ¿No? Este ya es el segundo año Que el Ironman se divide Un día lo hacen Las chicas Otro día distinto Lo hacen los varones Este año Las chicas Han ido a Niza Y los varones Van a estar en Kona El circuito clásico Cada año Se van a intercambiar Y esto bueno No sé Pues yo creo que Le he hecho Le he hecho mella Al Ironman Porque No sé Lo que yo he sentido Este año Es que de pronto La carrera ha sido El sábado o domingo Y yo No lo tenía presente O sea Creo que me enteré El viernes recién Y sinceramente No sé si es un problema Mío O es que en general Quizás mis redes No lo han reflejado Porque al estar La carrera partida De repente Esta vez No ha habido Tanto interés En esta primera fecha De las chicas No lo sé sinceramente Si es un tema mío O es un tema general Pero A mí me gustaba mucho más Pues cuando el Ironman Era una sola fecha Un solo día en Kona Hombres y mujeres Y eso era más bonito O sea Al menos en Ironman No tenemos el tema Que hay en el ciclismo Por ejemplo Que las categorías Hombres y mujeres Están claramente separadas Porque no compiten juntos Obviamente Entonces El interés De un aficionado Puede irse más Hacia el de hombres O más hacia el de mujeres Pero en Ironman Eso no ocurre Porque siempre se corrió El mismo día Tanto hombres Como mujeres Tanto amateurs Como los profesionales Sin embargo Desde que el campeonato mundial Se dividió en dos fechas Hombres y mujeres Separados Entonces Probablemente Ese feeling cambie Pero bueno La cosa es que Este año tocó Niza Para las chicas Ganó Laura Phillips Que el año pasado Le fue mal Era una candidata Le fue mal Y este año ya Bueno Pudo Pudo ganar la carrera No estuvo Lucy Charles Que abandonó A última hora Estaba lesionada Después segunda Quedó Kat Matthews Que también es una Muy buena triatleta Quedó cerca esta vez Pero en la tercera Si no me acuerdo Quien fue Lo que si me llamó La atención Es Marta Sánchez Que es una triatleta Española Que yo sigo su canal De YouTube Que es muy interesante Siempre comparte Sus entrenamientos Es una atleta Muy humilde Muy transparente Y ella estaba debutando En el campeonato mundial Y ella Justo vi un video previo Que ella decía Que estaría muy feliz Si hacía un top 20 Estaría re feliz Si hacía un top 10 Y la verdad Que ella Hizo un top 6 O sea Le fue super bien Y bueno Entonces Eso fue el Ironman El campeonato mundial Femenino 22 de septiembre Y el de hombres Va a ser en octubre No tengo la fecha exacta Pero suele ser El primer sábado de octubre Si no me equivoco Por tema de La luna llena Y nada Vamos a ver Que tal sale Todavía no he visto Cuáles son los candidatos Cómo están llegando cada uno Pero bueno Igual siempre ver el Ironman Es algo que yo trato De no perderme Y otra cosa Que pasó el fin de semana La carrera El rally de Cineguilla Yo fui Lo tomé como un fondo Y al medio Le metí la carrera Yo dije Que esta carrera No iba a ser Prioritaria para mí Porque lo prioritario Para mí Va a ser Antioquía Que todavía falta un mes Un poquito más de un mes Entonces esta carrera La iba a tomar Como un día duro Un entrenamiento duro Iba a ser mi entrenamiento Duro de la semana Y listo Entonces digamos Que si una carrera Es un esfuerzo Del 1 al 10 Es 10 de 10 Yo dije Bueno esta carrera Me la tomaré Como un 8 y medio De 10 más o menos Fui con mi montañera Que ya no tiene potenciómetro Entonces todo fue percepción De esfuerzo Salí atrás Sin embargo Ya una vez que entré A las trochas Bueno traté de poner Un esfuerzo ya Tipo zona 4 En los falsollanos Zona 4 también Bahía zona 4 Y la verdad es que Lo disfruté mucho Porque no estaba yendo Completamente al límite Si me estaba esforzando No era un paseo Obviamente Como digo Un esfuerzo 8.5 de 10 Un 9 de 10 quizás Terminé la carrera Y la sensación era Que estaba yendo Un poco más lento Que el año pasado Pero de ahí Cuando llegué a mi casa Y vi los tiempos La verdad es que me fue Bastante bien O sea hice 4 minutos Menos que el año pasado Y cuando comparé los tramos Todos los tramos Los hice más rápido Sobre todo Bahías Lo hice un minuto más rápido Y sinceramente La sensación que tenía No era de Estar yendo al límite Como era mi intención Así que la verdad Que me fue bastante bien Y lo bueno fue que Claro me lo tomé De esa manera Entonces bueno Ahora hay que seguir Con el entrenamiento Ya la siguiente carrera Es Gran Fondo Nueva York del Cusco La próxima semana Y después de eso Ya vine a Antioquía Bueno Y ese fue el rodaje De hoy todo bien No hubo mayor problema Estuvo un poquito Humido el piso Pero sin peligro Y después bueno Nos fuimos con los muchachos A tomarnos un café A comer un bagel A conversar un poco Y de ahí pues A la casa Y a trabajar ¿Otro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que onda el piso Que onda el piso Gracias.